A estos tiktokers ni en su casa los quieren Es bien sabido que tiktok es la plataforma donde abunde el contenido crinchoso Y muestra de ello es Dan Su El rapero mexicano que alega ser una especie de MrBeast Pero de petatius Esta pregunta hasta me insulta a mi hermano Este Ricitos de Oro se ha ganado el repudio de varios gracias a su enorme soberbia Puesto que no se cansa de mostrarle a todos sus lujitos Mismos que muchos han desestimado diciéndole que las cadenas que se carga en la cabezota Son más chafas que estos tenis Incluso uno que otro sapiente le ha comentado que tanto oro falso ya le afectó el cerebro Cabe mencionar que aunque parece que usa un peluquín de metal no es así El hambre que tenía de fama era tal Que decidió incrustarse ganchos en la cholla para brillar de alguna manera Pues recordemos que con su talento vocal No más no sobresalió Tan alucina es el tipo que jura y perjura tener la cabellera más cara del mundo Además se afirma ser íntimo amigo de Anonymous Hacker que según su realidad alterada le ha ayudado a doxear a sus detractores Ya te tengo bien localizado, ya sé dónde vives Ya me sé la contraseña de tu celular, de tu computadora, hasta de tu lonchera Sea o no verdad aquello Lo cierto es que ahora hasta se quiere postular a la presidencia Con la promesa de que va a pagar la deuda externa de México Seguro alguna vez te has encontrado con un video de Anisema Chica que se popularizó en internet gracias a este meme Dicho comentario surgió a raíz de que un usuario se pasó de basado Y le dijo que su único talento era ser linda Algo que obviamente le caló a la niña kawaii Ya que luego de convertirse en el asmerreír de las redes Hizo un live en el que según ella mostraba la enorme inteligencia de la que se jacta Yo considero que Dios es artista por ser creador Así que para mí cada artista es un Dios Yo me considero artista Sus filosóficos argumentos lo único que le acarrearon Fue otra lluvia de burlas por parte de los cibernautas Quienes le publicaron cosas como A ver, si es cierto que eres Diosito Crea un planeta donde todos idolatren ciegamente a un tipo clavado en la cruz Después de la trapeada que le pusieron No le quedó más que decir que aquello había sido una metáfora Que obviamente no lograba entender por qué no manejaban un intelecto tan elevado El pelunchas que estás viendo es Borges Colán Uno de los tiktokers más vividores y detestados que existen Voy a cortar para hacerle cosas a este hombre y ahora vuelvo, ¿vale? La cadena está para no pasarla Ah, vale, sí, sí, no, le pido perdón Claro, quería enseñarlo desde un ángulo No, 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 desde un ángulo Vale, bueno, perdonad que este estaba enseñándole Se va usted a la calle Os lo juro por mi madre, 14 policías tengo delante mía El repudio que le tienen los cibernautas al españolito Se debe al poco tacto que tiene para increpar a las personas Y muestra de ello este reto que lo metió en serios problemas Un poquito, un poquito Una rapadita así rápida Un poquito, un poquito Bien Hola Te la has cargado, ¿eh? Te la has cargado Lo peor de todo es que al ver que le rompen su maquinita Se enoja y persigue al chico Y cuando se ve que no lo va a alcanzar Pierde la cabeza Y le lance el aparato Lamentablemente con su vergonzosa puntería Le termina dando a una inocente ancianita Que había salido a dar un paseo No obstante Aquel no ha sido el único incidente que lo ha metido en aprietos Pues luego de hacer sus bromitas callejeras Optó por aplicar las típicas mañitas de los influencers Para saquear restaurantes y boutiques A cambio de sus exitosísimos servicios como estrella de internet ¿Te puedo coger una botella de agua? Claro, no, lo que soy es una estrella O sea, yo ahora mismo te voy a hacer una promoción de locos Ella es Sayan Fer, la tiktoker más guapa y funada de Chile A pesar de rebasar los 37 millones de seguidores La chicuela se ganó el desprecio de muchos Sobre todo de sus amigos Dicha acusación en un inicio pareció un chisme para despedazar su carrera Ya que la güerita y Fer habían tenido una confrontación previamente Sin embargo, a los pocos días salieron otros testigos Incluida la propia afectada Quien confirmó que la chilena no era tan buena como se pintaba en sus videos Agarró la madre de los hielos La pinza con la que agarras hielos Se la puso aquí y se iba a acercar a Candy Wayne ¿Con qué intención? No sé Ah, me ame Y me gritó Pinche Me hablaba en chileno Pero no solo han tachado al influencer de Hipócrita y Mecha Corte También quedó al descubierto que la angelical chica recurría a la brujería Para impedir que su ex fuera un toro en el acto de las caricias Ya vieron un video que decía que si ponías la cara de tu ex en un pepino Y le ponías clavos y la envolvías al lumino y la enterrabas A tu ex ya no se le iba a parar Desafortunadamente esto no es lo peor Pues se supo que no le da un trato muy bueno que digamos a los pobres perritos Ella se ha comentado es como No, de seguro mi ex es un p*** hijo De seguro ni es de raza Tengo un cuarto lleno de calor Con p*** en todo el p*** Y olía a mi p*** A mi p*** Y que Dios tenga misericordia de su alma ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que estos tiktokers realmente merecen la fama? Cuéntanos en los comentarios No olvides seguir el canal y activar La campanita